Gracias por su ayuda, gracias a la generosidad de muchas personas cada mes, la Fundación Comuniquemos Su Misericordia hace la entrega de 100 mercados a familias necesitadas. Si tú quieres unirte a esta obra de misericordia puedes comunicarte con el número 3154166780. Dios bendiga su bondad. Dios bendiga su bondad. Dios bendiga su bondad.